Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros Pedro Luis Pedrosa Buenas noches don Pedro Luis, ¿cómo está usted? ¿Qué tal don Jesús Ángel? Buenas noches Le veo súper elegante hoy Gracias, trato, trato de meter la coa como decimos en Venezuela Y con nosotros no menos elegante también nuestro querido José Antonio Vera, ¿cómo está don José Antonio? Muy bien, buenas noches, no tanto como ustedes pero se hace lo que se puede Además la voz elegante de la televisión española Sí, elegante hoy gusta saber Y amigos vamos a empezar porque son muchas cosas las que tenemos que hablar ¿Qué es lo que ha pasado? Hay una crisis en Ucrania y Pedro Sánchez, atención, él solito se ha puesto a hablar por teléfono No se sabe con quién y la ha solucionado Vamos a ver las imágenes de Pedro Sánchez que ha sido excluido de esa reunión virtual con Biden Y los líderes más importantes de Europa Pero él tenía que hacer el relato, la película y salir de los medios de comunicación Aunque fuera haciendo el ridículo una vez más Y ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Hablando por teléfono Y diciendo que había solucionado la crisis de Ucrania Que estaba hablando con todo el mundo A lo mejor lo que estaba pidiendo es un bocadillo de tortilla y unas cervezas Porque tenía hambre Pero tiene tal cara dura que lo ha presentado, amigos, estas imágenes Como si fuera el centro, el núcleo central de la persona que está liderando la crisis entre Rusia y Ucrania Con una camiseta como si fuera un glicienero Hablando y mirando papeles Seguro que no pone nada en los papeles Pero Pedro Sánchez sale ahí Y nos vende esto como lo que es La nada de la nada Pero, amigos, la situación en Ucrania es muy delicada Y decimos que es muy delicada ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes Lo que mandamos para defender la soberanía de España Y lo que hemos mandado para defender la soberanía de Ucrania Vamos a ver la foto Vamos a ver la foto Miren Para defender la soberanía de España Mandamos el piolín ¿Lo ven ustedes? A Pato Lucas, etcétera Ahora, si tenemos que defender la soberanía de Ucrania O los intereses de Biden y de su hijo Y de Soros Mandamosla a hablar de Lezo Esto es lo que pasa en España ¿Alguien ha hecho alguna pregunta por esto? No Todos como borregos Nuestros Como dicen nuestros políticos Nuestros compromisos internacionales Nuestros compromisos internacionales serían con la OTAN Pero no con Ucrania Que no forma parte de la OTAN Tenemos al otro lado del teléfono A Don Pío Moa Don Pío, buenas noches ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Pues aquí andamos, como siempre Aguantando morea Don Pío ¿Qué le parece a usted Que para defender la soberanía nacional Mandáramos al piolín Cuando se dio el golpe de Estado en Cataluña Y para defender la soberanía de Ucrania Mandemos la fragata a las de Lezo Armada hasta los dientes? Bueno Eso es uno de esos aspectos Digamos Grotescos Que tiene la política española Pero es importante tener en cuenta Entender bien Que estamos ante una masiva campaña de manipulación Que está O sea Centrándose en cuestiones secundarias Y no tiene en cuenta lo principal Lo principal es Primero Los gastos militares de USA Superan en casi 13 veces a los de Rusia Los de Inglaterra Equivalen a los de Rusia Y los del resto de la OTAN En total alcanzan 18 veces Este mero dato Ya muestra de entrada Quién amenaza a quién No es Rusia la que rodea a la OTAN De bases militares Sino a la inversa Tenemos que Finlandia y Austria Se mantienen neutrales Y fuera de la OTAN Y esto es lo que exige Rusia de Ucrania El gobierno ucraniano Rechaza la neutralidad Y prefiere entrar en la OTAN Con una política antirrusa Que es contraria a los intereses Y a los sentimientos De gran parte de su propia población Y de esta manera La política antirrusa de Ucrania Amenaza la paz de Europa Con respaldo de la OTAN Porque claro Hay que ver Que es Ucrania Ucrania Se interna Tiene una posición geopolítica Muy peligrosa Para Rusia Porque se interna En el territorio ruso Hasta acercarse al Cáucaso Y por ahí Que es una zona Por donde los nazis Intentaron una ofensiva Que terminó Stalingrado Bueno La causa Es muy importante Este otro punto La causa de la democracia No está en juego En Ucrania Que tiene un gobierno Que no se puede llamar democrático No muy corrupto Entre otras cosas Pero vamos Pero no está en juego Por parte de nadie Cuando hoy La Unión Europea Y USA Evolucionan A una tiranía LGTBI Abortista Multiculturalista Y que además Intenta reglamentar Desde el poder La vida personal De la gente Incluidos los sentimientos Con leyes Leyes de odio O sea Es algo inaudito Ahí la cuestión Dice ¿Es Rusia un país democrático? Es que la OTAN Acosa a Rusia Por esa razón Pero bueno ¿Son acaso democracias Regímenes aliados De la OTAN Como Marruecos O Arabia Saudí? La cuestión De la democracia Interna en Rusia Solo pueden abordarla Los propios rusos No una política exterior De acoso Y chantaje E importa recordar Los precedentes En supuesto nombre De la democracia La OTAN Ha perpetrado Una serie de agresiones Que han generado Guerras civiles Millones de víctimas Y la destrucción De países enteros Como Irak Libia O Siria O sea ¿Cuál es entonces El motivo real Del acoso De la OTAN A Rusia A través del régimen Antirruso De Ucrania? Pues O sea Lo lógico Es que Ucrania Se mantuviera neutral Así Como Finlandia O como Austria Además podía sacar Sacar partido De esa neutralidad Pero no Está empeñada En una política Que es muy peligrosa Para Rusia Bueno Con toda probabilidad La causa De todo esto Es una visión estratégica Para dividir Rusia En varios estados Según la vieja doctrina De USA De USA Precisamente Eso sería bueno Para la seguridad Mundial No quieren admitir Un gran Un gran estado Como es Rusia ¿No? Parece que les causa En fin Quieren imponer Un nuevo orden mundial ¿No? En ese sentido ¿No? España No es aliada De Rusia Ni tiene por qué serlo Mientras que la OTAN Respalda La invasión De territorio español En Gibraltar Y respalda Las pretensiones Marroquíes De imitar a Inglaterra En Ceuta y Melilla Porque no se olvide Que la OTAN No respalda A Ceuta y Melilla Y no la respalda No la defiende Porque la considera A largo plazo Ciudades marroquíes A España No se le pierde nada En el conflicto De Ucrania El PP y el PSOE Intentan embarcar Al país En el conflicto Utilizando a los españoles Como carne de cañón De intereses ajenos Y al servicio de potencias Que invaden Nuestro territorio Y este problema Vuelve más acuciante En mi opinión Para España Dotarse de una política Exterior real Independiente Que debe ser neutral Como lo fue En las dos guerras Mundiales anteriores Luego aparte de eso Ya entrando En el terreno De la pura De lo grotesco Del chiste Un chiste macabro De la política española El tío del máster El casado Se ha ofrecido al doctor Para achantar a Rusia Como enemigos tan cultos Putin lo va a tener Muy difícil Es una cosa clara Luego además Leemos noticias Como que Se va a investigar La relación de Putin Con los separatistas catalanes Oiga Los políticos del PP Y del PSOE Que han sido Los máximos apoyos Y financiadores De los separatismos Parece que se muestran Muy preocupados De que Putin Puede hacer a la competencia En Cataluña O sea No es Rusia La que hostiga a España Es España La que viene hostigando A Rusia Que viene provocándola Desde hace tiempo Con tropas por ahí Al servicio De otros intereses Que a nosotros Ni nos van Ni nos vienen O sea Yo comprendo Que Polonia Los países bálticos Etcétera Pues Tenga mucha prevención Contra Rusia Porque hay una Hay una historia Detrás Muy larga ¿No? Pero Ellos están en la OTAN Supuestamente La OTAN Los defendería Pero Ucrania Tiene una Es una situación Muy distinta A la que está Como insisto Lo que pide Rusia Es que la OTAN No entre allí Esta es la cuestión Clave ¿No? Y dentro de eso Entra la cuestión De Crimea Crimea Era Es una Una Región Que era rusa Que está Poblada por rusos Que no quieren Saber nada Con la política Antirrusa De Kiev Y Y claro Y está allí La base principal La mayor base naval Rusa Que es Sebastopol ¿No? Y como dijo Putin No queremos Queremos Que la OTAN Venga de visita A Sebastopol No tener que ir Nosotros de visita A la OTAN En Sebastopol Esta es un poco La cuestión Y hay que verlo así ¿Eh? Y sobre todo En fin Partiendo ya De estos hechos Fundamentales Que es la inmensa Diferencia De armamento De poder militar Etcétera De la OTAN Y Rusia Está claro Quien Quien es una amenaza Para quien ¿No? Y luego Esa historia De que Efectivamente Que claro Porque Si Ucrania Quiere meterse En la OTAN ¿Por qué Rusia Puede Tiene que ponerse En contra? Bueno Tiene que ponerse En contra Porque la OTAN Amenaza a Rusia Indudablemente ¿Eh? Y además Eso de que Rusia tiene Debe poder Hacer lo que quiera Bueno Cada país Puede hacer lo que quiera Dentro de un límite Nosotros no podemos Atacar a Francia Por ejemplo Ni podemos Aunque nos gustaría Quizás Pues atacar A Gibraltar ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay una Relación de fuerzas Que nos lo impide Y los ucranianos Con eso Con su política Antirrusa Y pro OTAN Pues están Están desestabilizando La región Y están creando Un problema Contra la paz En Europa Que es muy grave Porque estas cosas Nunca se sabe muy bien Hasta dónde van a ir Unos u otros Porque cuando se empieza Una serie de provocaciones Se responde con otras Y al final Mire Así han empezado Muchas guerras Nefastas ¿No? Tampoco se puede decir Otra cosa que arguyen Es que claro Es como Si se Hace una política De apaciguamiento Como la que se hizo Con Hitler Que nos puede llevar A la guerra Mire usted Alemania entonces Era una gran potencia Militar y económica Rusia no lo es A pesar de que tiene Una tecnología militar Muy alta Y claro Tiene armas nucleares ¿No? Pero a pesar de eso Y económicamente Es un país muy débil La diferencia Ya digo De fuerza Es gigantesca Además A Hitler Se le apaciguó Porque era una barrera Frente al expansionismo Soviético Y entonces Había una duda Sobre qué hacer con ello ¿No? Permitirle cosas Porque en fin También la Unión Soviética Era un enemigo ¿No? Actualmente no existe Nada de eso E insisto La cuestión de la democracia No pinta nada aquí Porque ninguno O sea Como se va O sea Unos regímenes Que son unas Auténticas dictaduras Cada vez más Dictaduras LGTBI En fin Contrar Abortistas ¿Cómo se puede llamar Democracia eso? ¿Cómo se puede llamar Democracia a un país Como España Que tiene leyes totalitarias Como la de memoria histórica De género y compañía? O sea Estamos en una perversión Total del lenguaje Y hay que volver A la realidad Porque de esta realidad Nos están Embarullando Con todas estas cosas No olvidemos también Que más o menos La cuando Usa Precisamente Atacó a España En el 98 En Cuba El argumento era lo mismo Era el mismo O sea Usa siempre ha empleado Todos los mismos argumentos Sus enemigos Y atacaban unos enemigos Porque eran tiranías Que iban contra Sanguinarias Que eran tal y cual Oye aquí Ustedes son aliados De Marruecos Son aliados De Pues de los países De ¿Qué democracias son esas? En fin No nos dejemos engañar Por eso Y la única Política exterior Que corresponde a España Es la neutralidad Como las dos guerras mundiales Y para eso Tenemos que Deshacernos De estos politicastros Indecentes El PP y el PSOE Pues don Pío Moa Yo creo Que más claro No se puede decir Y es evidente Que yo creo Que sería Lo mejor Claro Hay que ir al fondo De las cosas Bueno Primero Lo mejor Porque Ucrania No está metida En la OTAN Por lo tanto No tendremos que mandar Tropas Para defender A un país miembro De la OTAN Y cumplir Con los compromisos Internacionales Si estuvieras dentro Pues habría que mandarla Tendríamos que salir De la OTAN Nosotros La OTAN No nos protege No protege A Ceuta y Melilla No protege A Gibraltar O sea Protege a Gibraltar Y a Ceuta y Melilla En todo caso Contra España Pues ahí Queda eso Don Pío Moa Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el mundo al rojo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Muchas gracias Señor Pedro Luis Pedrosa Es evidente España Estaba mandando tropas Porque tiene compromisos Internacionales Con la OTAN Pero España No tiene que entrar En una guerra En Ucrania Porque Primero Ucrania No forma parte De la OTAN Aunque la OTAN Se metiera Estaría estar limitándose En sus compromisos Del tratado Que supuestamente Son unos compromisos Defensivos Bueno Vamos primero Con España España Decidió meterse En un club Y si tú Formas parte De un club Tienes que cumplir Las normas Del club En este caso No lo había pedido La OTAN todavía Y salió Pedrito Kennedy A tomar la iniciativa Iniciativa que No le sirvió Para nada Porque hasta Al anciano Senil este De Biden Lo ignora Y lo desprecia Y me da mucha risa Porque tan mal Que habló Sánchez De Trump Y tanto Que elogió A Biden Cuando Decimos Ganó Las elecciones Y lo desprecia Más que Lo hablaremos De eso Entonces Si estás en la OTAN Y la OTAN Te pide Tienes que ir Eso por un lado Lo que está Muy mal Es que Uno de estos buques Que están Que más o menos Conozco el Porter Que le llaman El Meteoro Que también ha sido enviado A incorporarse A la fuerza de tarea Oye Y creo que no debe ser El único buque De ese tipo Que tiene España Deberían estar transitando Entre África Y las Canarias Y en el Mediterráneo Ahí Entre Marruecos Y España Impidiendo el acceso De esas pateras Que muy poco Le interesan A la OTAN Y a la Unión Europea Si son mil O diez mil Como ocurrió El año pasado En el caso Del asalto A la Valle de Ceuta Eso A la Unión Europea Y a la OTAN Le interesa Muy poco Lo otro es Que yo pensaba Que Yo sé Que tendré Muchos enfrentamientos Pero ya sé Que no estoy solo Porque lo que acabo De escuchar De Don Pío Moa Que no podemos decir Que es un Un minusválido Mental O un individuo De estos que se escucha En las tertulias Cotidianas Pues es lo que Yo vengo diciendo O sea ¿Cuál es la diferencia Entre esta situación Y la situación De la crisis De los misiles En el 62? Kennedy Vio que Le estaban poniendo Unos misiles A 90 millas De la costa De la Florida Y agarró Y ordenó Un bloqueo Naval Y entonces Bueno Vinieron las negociaciones Viene la película Esa de 13 días No hay diferencia Alguna No hay diferencia Alguna Y si bien Para mí Rusia Ha desempeñado Un papel Gravísimo Y muy penoso En Venezuela Culpa de paso No solo De la tiranía chavista Sino de los políticos Venezolanos Que parece Que no se han dado Por enterado De eso Pues Rusia Tiene que ejercer Su papel De potencia Y le tiene que decir A la OTAN Y a la Unión Europea Mira Es que ya te metiste En Lituania En Estonia No, no, no Es que aquí no Aquí no te quiero Ni te necesito Tiene que decir Stop Párate Párate aquí Es suficiente ¿Por qué? Porque de paso Autoridad que no ejerce Se desprestigia Y Rusia Que sí Que bueno Que la van a sancionar Con Excluirla Del sistema financiero Ya Rusia China Están implementando Un sistema financiero Paralelo Y lo otro Es que si tampoco Nos agrada La tiranía china Que sin duda No nos agrada Pues es Los mismos Estados Unidos Y ha sido El mismo Occidente El que le ha dado Todas las herramientas De ese régimen Para crecer Señor Vera Como dice el señor Pedro Pedrosa Nosotros somos parte De un club Que es supuestamente La OTAN Es un club Que pagamos Todas las cuotas Pero no tenemos Derechos A todos los servicios O sea Tenemos Todas las obligaciones Pero no nos dan Todos los servicios Ese club Por ejemplo La defensa De Ceuta y Melilla Esto es interesante Formar parte De un club Que nos hace Desplegar Nuestros mejores barcos Nuestros mejores aviones Nuestros mejores hombres En esas fronteras Cuando ese club Se da la vuelta Cuando tenemos un problema Con el sátrapa de Rabat No, es que claro Ahí el principal problema Es que cuando se negoció La entrada Del ingreso En la OTAN Efectivamente Hay una cuestión Que era fundamental Y que se le ocultó Al pueblo español En el sentido De que No se quiso decir Que ahí teníamos Unos flancos Que no estaban cubiertos Y que no son menores Porque para nosotros Son fundamentales Como ha dicho Antes Don Pío Moa En el caso De efectivamente Algún problema Que pudiéramos tener Con Gibraltar Que probablemente La OTAN No nos va a defender Va a defender A Gran Bretaña Esa cuestión fundamental Y si tenemos Un problema Con Ceuto y Melilla Como el señor Rey de Marruecos Es un aliado preferente De Estados Unidos Y también de la OTAN Pues ya veríamos Que pasa Porque ya hemos tenido Otras circunstancias Con anterioridad Y hemos visto Como que Como ha dicho Don Pedro Luis Y antes también Don Pío Moa Se dan circunstancias Que son muy lamentables Porque cuando hemos tenido Un problema Se ponen de perfil De inmediato Se ha puesto De perfil De Estados Unidos Y se ha puesto De perfil De la OTAN Y también De la Unión Europea Entonces Ahí hay un problema Que es que Hemos negociado mal Y estamos ahí Aportando mucho Bueno A medida en que Nosotros podemos aportar Pero En fin Tampoco se trata De que aquí Tú tienes que hacer Todo lo que te digan Sí o sí Se supone Que tú tienes una voz Y que dentro del club Pues tú puedes decir algo Ahora por ejemplo El tema este Afecta fundamentalmente A Europa Si aquí se produce Que yo creo Que no se va a producir Pero fin Imaginemos que sí Una guerra Los perjudicados De verdad Son Por supuesto Ucrania y Rusia Porque están en el conflicto Y después Europa Particularmente Alemania Que depende En un 60% De gas Que viene de Rusia Particularmente Otros países Del entorno de Alemania Pero también Francia, Italia Y en alguna medida España Porque aunque nosotros No consumimos Gas ruso Pero es verdad Que claro Si se eleva el precio del gas Como ya estamos viendo Que se está produciendo Luego hablaremos de eso Vale Pues si eso se produce Al final a nosotros Nos va a afectar Por el incremento De la inflación Etcétera Por tanto A mí Hay una cuestión Que me parece Relevante Me gusta oír un discurso Como el de Puyo Moa Y como el del señor Pedro Luis Pedrosa ¿Por qué? Pues porque Estamos habituados A que hay un discurso Hegemónico Que viene a través De las grandes agencias Internacionales De la propaganda Efectivamente De los Estados Unidos La OTAN Que me parece bien Que exista Pero que tampoco Podemos Creerlo todo A pie juntillas Y al 100% Porque a veces Las monedas Tienen dos caras Casi siempre Y es bueno ver las dos Y es bueno ver Que efectivamente En el caso De Rusia Lo que se ha producido Esto daría para hablar mucho Pero en fin Cuando usted vea Que ya es demasiado Cortamos Lo que se ha producido aquí Si quiere hablamos un poquito Y pues Vale Como ha comentado Don Pío Moa Aquí hay una cuestión Que se ha producido Que es fundamental Tener en cuenta Que es que Cuando se produce La ampliación de la OTAN La OTAN Ha tenido cinco oleadas De ampliación Y efectivamente Se ha puesto A las puertas de Rusia A nadie le gusta Tener los misiles En frente de tu casa Eso lo dijeron Los americanos Con Cuba Y es lógico Pero Rusia ya los tiene En Letonia Y en Estonia Y los tiene también En Rumanía Y en Bulgaria Aunque sea Después del Mar Negro Por tanto Por tanto Los tienes muy cerca Y lo que ha estado diciendo En un discurso permanente Siempre Putin Es Caramba Vamos a mantener Un cierto Estatucuo Sobre todo En aquellos territorios En los que Como por ejemplo En Ucrania Y antiguamente En Georgia Hay una población rusa Muy importante Porque esto es una cosa Que a veces se olvida Y si tú tienes en Ucrania Que la mitad Desde el río Nieper Hacia el este La mitad Son rusohablantes Y se consideran Y se consideran rusos Pues hombre Es lógico Que ahí Entre Ucrania Y Putin Pues hubiera algún tipo De negociación Para que los derechos De aquellas personas Que no solamente Son rusohablantes Sino que se consideran Que pertenecen a Rusia Yo lo he comentado Esto en alguna ocasión Tengo unos vecinos De apartamentos Este verano Que son ucranianos Y concluyo Don Jesús Y que ellos dicen Tenemos el pasaporte Ucraniano Pero nosotros Nos consideramos ruso Nuestro idioma Es el ruso Y teníamos un pasaporte De la Unión Soviética Y ahora nos ha tocado Uno de Ucrania Pero en realidad Ellos se consideran ruso Y hay muchas personas Que son así Por tanto Esos son asuntos Que no se pueden olvidar Y que a veces Esta información Que nos llega En grandes oleadas Desde Estados Unidos Desde Gran Bretaña Etcétera Etcétera Pues está ocultando Cuestiones que Desde luego Yo creo que es importante Que se tengan en cuenta Pues amigos En esta situación Lógicamente Hay que decir De antemano Que aquí nadie quiere Que Rusia Invada Ucrania Y que haya ninguna guerra Por supuesto Lo que pasa Es que tenemos que explicar Pues todos los puntos de vista De hecho Aquí se quiere ¿Por qué los lazos En la administración En la administración En la administración Sin embargo Sin duda Los nexos Entre la tiranía chavista Y el partido Unida Podemos Son evidentes Por más Por más que la administración Zapatero Zapatero como embajador Por supuesto Con Cuba Están como chancho En poza Y con todos los regímenes Totalitarios Que se están implementando En Hispana América Los está apoyando Sánchez Y la situación De la Unión Europea No es distinta Y en cabeza De quien está Borrell Que de quien es llave Borrell Aquí en España O sea Quien es su mentor Quien lo Pedro Sánchez No Este Rodríguez Zapatero Bueno Rodríguez Zapatero Que son Bueno El mismo negro Con diferente cachimbo O el mismo perro Con diferente collar Como usted prefiera Pues amigos Vamos a continuar Porque hay muchísimas noticias Que queremos hablar Y la siguiente noticia Que dice que Estados Unidos Se mantiene firme En el derecho de Ucrania A unirse a la OTAN En su respuesta A las demandas rusas Estados Unidos Ha presentado Su respuesta Por escrito A las demandas rusas Sobre Ucrania Pero ha dejado claro Que no cambia El apoyo de Washington Al derecho de Ucrania A aspirar a ser Miembro de la OTAN El tema más polémico En las relaciones con Moscú La respuesta Que fue entregada Al ministro de Relaciones Exteriores De Rusia Por el embajador De los Estados Unidos En Moscú Repite La oferta de Estados Unidos De negociar con Rusia Algunos aspectos De la seguridad europea Pero El secretario de Estado Anthony Blicker Dijo Que el tema De la eventual Membresía De Ucrania En la alianza Fue uno De los principios Que se negociaron Por lo tanto Amigos Está claro Y según las noticias Son las siguientes Si Estados Unidos Va a meter a Ucrania Dentro de la OTAN Rusia seguramente Quintenverga Y según las noticias Que tenemos Es que se intentarán Hacer una guerra rápida De dos semanas De bombardeo Y dos semanas De intervención terrestre Por lo tanto Si Estados Unidos Sigue en sus trece De meter a Ucrania En la OTAN Etc Etc El conflicto Está servido Justamente aquí Antes comentábamos O decía yo El tema de que Es un conflicto Que a quien le afecta De una manera directa No es a Estados Unidos Sino es a Europa A los que estamos aquí De muchas formas Entre ellas Efectivamente La energética Pero desde todo punto de vista Por la cercanía Entonces Aquí es donde Tenían que ser Los dirigentes europeos Por supuesto El señor Sánchez Pero todos los demás Diciendo Oiga Vamos a buscar una solución Porque a mí Francamente No me parece Justificado Que nosotros Tenemos que mandar Soldados A Ucrania Para defender Para defender El ingreso de Ucrania En la OTAN Es que es surrealista Oiga Es surrealista Es surrealista O sea Mire Si es que Es tan importante Si la OTAN No entra Perdón Si Ucrania no entra A la OTAN Putin se retira Evidentemente Putin Lo único que ahí ha dicho Es que efectivamente Él tiene un compromiso En la defensa De las personas Que tienen vínculos Con Rusia Y por eso Efectivamente Bueno Se dice Aunque él lo ha negado siempre Que de alguna forma Pues ha estado detrás De lo que era Pues la rebelión De las provincias Del Donbass Del este de Ucrania Y que evidentemente Ha sido así Pero porque son Provincias Absolutamente Rusófonas Son Provincias En las que la gente Allí Como pasó en Crimea Pues no tiene ningún problema Se considera que Pertenecen a Rusia Y ahí Lo razonable sería Usted imagina Si un escenario Por ejemplo Dios no lo quiera De que se independiza Cataluña De España Y entonces Y entonces Ahí van a quedar Personas Que se van a considerar Españoles Y que no van a estar A gusto Dentro de la República Catalana Hipotética Y va a haber Territorios Que se van a considerar Españoles Entonces España ¿Qué hace? Con las personas Que lo normal Sería en todo caso Tratar de negociar Un estatus Para que esas personas Que las personas Que lo quieran Y que tengan esos vínculos Pues por ejemplo Pudieran tener Una doble nacionalidad En el caso En el caso de Ucrania Que no pasaría nada ¿Por qué no pueden tener Esas personas Una nacionalidad ucraniana Y doble también rusa? Bueno pues eso Se olvida Entonces yo creo Que efectivamente Los que vamos a sufrir Somos los europeos Y aquí es donde Tendría el gobierno español Y los gobiernos europeos Que decir cosas Para evitar Que se imponga Lo que pretende Estados Unidos De una manera Casi unilateral Como casi siempre Con el apoyo siempre Del señor Boris Johnson A quien por cierto Le ha venido a ver Dios Porque el señor Boris Johnson Que estaba perseguido Y por todo el tema De las juergas Que ha mantenido Durante la pandemia Con toda la gente De su gabinete Etcétera Pues ahora se mete A apoyar el conflicto bélico Y claro Todo aquello se olvida Bueno pues esa es un poco La situación Tampoco me quiero extender Don Jesús Pues vamos a continuar amigos Porque atención Que dice la siguiente noticia El Reino Unido advierte De que ya hay tropas De Rusia en Ucrania Ahí la tenemos Dice que Con todo Según recoge el Daily Mail El ministro De las fuerzas armadas Advirtió Que las tropas rusas De avanzada Ya están operando En Ucrania El soldado Y diputado Y ministro De las fuerzas armadas James Harper Advirtió De que Un número significativo De soldados rusos Ya están operando Detrás de las líneas Es más El soldado Comparó La situación actual Con la invasión De Polonia En 1939 Que desencadenó En la segunda guerra mundial Tenemos al otro lado De Sky A un analista político Geopolítico A don Fernando Cocho Buenas noches Don Fernando ¿Cómo está usted? Bien Aquí estamos Estudiando el caso Don Fernando ¿Hay ya tropas rusas Dentro de Ucrania? Como dice esta noticia ¿O estamos adelantando Una información Que todavía no se ha producido? Bueno Tropas rusas Hay en Ucrania Desde hace varios años En tanto que Hay dos repúblicas Secesionistas Como son La de Doens Y la de Lugians Que son Son territorio Oficialmente Ucraniano Y está lleno De tropas rusas E inclusive Hay incursiones A la parte oriental Del Dnieper Por la parte Del sur del Tombas Donde sí Hay incursiones Constantemente Pero no hoy No ayer No dentro de una semana No hace una semana Sino de hace varios años Incursiones de tropas No identificadas Tropas No Identificadas Reglamentariamente Con uniformes Reglamentarios Que hacen operaciones Encubiertas Y hacen desabotaje A ambos lados De la frontera Señor Fernando Cocho Quiero Hablarles De la siguiente noticia Dicen que La cifra Del descomunal ejército ruso Frente al de Ucrania Según Tenemos en un gráfico No sé si lo tenemos Ahí tenemos la noticia Así nos ponen El gráfico La Rusia Y Ucrania La comparación de fuerzas Sería la siguiente En activo Tendría Ucrania Un millón De soldados 259 mil En activo En la reserva Tendría Rusia Tendría 3 millones Y bueno Tropas rusas Serían Un millón Tropas ucranianas Un millón De tropas ucranianas Contra 3 millones De tropas rusas Aviones de combate 67 Ucrania 1531 los rusos Helicópteros de ataque 34 Ucrania 538 los rusos Tanques 2.430 Ucrania 13.000 Los rusos Vehículos brindados Ucrania Tendría 11.435 27.100 Rusia Artillería antiaérea 2.040 Ucrania 4.462 Los rusos Y barcos de guerra 13 Ucrania Contra 214 Rusos Estamos hablando De que Si hay un ataque De Rusia Contra Ucrania Si no tiene la ayuda De la OTAN Sería una victoria fácil ¿No? Bueno Sería una victoria fácil Desde el punto de vista Tecnológico Puesto que ya dos veces Han hecho Ataques de ciberguerra Digámoslo así Contra instalaciones eléctricas En el 2015 En el 2016 En Ucrania Y sería un ataque Una guerra rápida Desde el punto de vista De la supermercencia Absoluta Aérea Y de la supremacía Naval Pero también Hay que no olvidar Que de hacerlo Tiene que hacerlo Antes del deshielo De las nieves Del Nieper Que convertiría Si no En un cenagal Toda la estepa Ucraniana Y dificultaría A las tropas De cualquier parte Luchar Pero evidentemente Yo creo que De no haber De una guerra Entre Ucrania y Rusia Se resolvería Aproximadamente Entre 72 horas Y un poco más O sea que usted Está de acuerdo Con la siguiente noticia Que dice Que Putin Podría derrotar A Ucrania Y la OTAN En solo 5 días A ver si nos la ponen Los compañeros Yo creo que Yo creo que Putin Podría derrotar A Ucrania Y a todo contingente De la OTAN En el que no Fueron implicados Estados Unidos De manera indirecta Lo podría Eliminar Lo podría Ganar De manera inmediata A no ser que Se vincule Absolutamente Todo el ejército francés Absolutamente El ejército británico Absolutamente La sexta flota Norteamericana Ningunas tropas Que se lleven A Ucrania Por muy Preparadas que estén Podrían superar O podrían Oponerse A un ataque Ruso Quizá podrían Hacer alguna Pequeña escaramuza O quizá podrían Retener un poco Sobre todo Los misiles Tierra-aire Que tiene Rusia Pero muy difícilmente Si no se vincula Absolutamente La OTAN Podría defenderse Ucrania Usted acaba de decir Y nosotros hemos adelantado Antes Que se prevé Una intervención Si hay una intervención Sería a mediados De febrero Aproximadamente Precisamente Para que no coincidiera Con el deshielo Esa intervención Según algunas informaciones Dicen que serían Dos semanas De Estaríamos dos semanas De Bombardeos Y otras dos semanas De intervención Militar No sé si estamos teniendo Problemas Compañeros Bueno estamos teniendo Problemas Cuando puedan Recuperamos la conexión Señor Pedro Luis Coincide De nuevo Estamos hablando De que Rusia Si hace una intervención Sería a mediados De febrero Antes del deshielo Porque si se produce El deshielo Luego Eso sería Una técnica Logazal Son las condiciones Climatológicas De la geografía De ese lugar Recordemos que Tanto Napoleón Como Hitler Se estrellaron Con Rusia Precisamente Por no Con Si con la Unión Soviética De aquel entonces Precisamente Por no tomar en cuenta Las condiciones Y las características Meteorológicas Para efectos De realizar La invasión Como eran Los Panzer Alemanes Avanzaban Sobre Moscú Y el combustible Se le Se le congelaba En los tanques Entonces Sin duda Esto es algo Que Y los soldados Alemanes Se morían de frío Se morían de frío Sin duda Esto es algo Que Los Generales Rusos Tienen muy claro Y Estaremos en ese Período En el cual Este Si negociamos 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 Pero para los rusos Y para las operaciones Militares Las negociaciones Tienen un deadline Es decir Mira Hasta aquí nos trajo el río Porque después de esto Y por el otro lado También deben saberlo Y entonces deben estar Tratando de alargar eso Ha dicho Fernando Cocho Que si no va Reino Unido Con todo su ejército Francia Con todo su ejército O sea Va a ser un auténtico Paseo campal Por supuesto Contra Contra Ucrania Aquí se ha dicho Que la OTAN Es muy superior Claro Si sumamos todos los ejércitos Pero claro Tiene que haber una implicación De esos ejércitos Que al parecer No hay Aquí dos cositas Uno Los estados son iguales De derecho Pero no de hecho Eso por un lado Y queda en evidencia Lo que es Ucrania Y lo que ha tratado De ser Ucrania Y no ha podido ser En el tiempo Desde que se separó De la extinta Unión Soviética Que por cierto Esta narrativa Que nos quieren imponer Muy propia Del partido demócrata De los Estados Unidos Quienes pusieron Desde que Trump Se lanzó a la presidencia Que Trump era aliado De Rusia Que el enemigo es Rusia El enemigo es otro Pero La Rusia de hoy No es La Unión Soviética Ni el mundo libre Del tiempo De la Unión Soviética Es lo que es hoy Los Estados Unidos Y la Unión Europea De hecho Me atrevo a decir Que los Estados Unidos De hoy No son Los Estados Unidos De hace apenas Dos años Lo otro Que quería Que quería comentar Sobre esto Es que Rusia sabe muy bien Donde está parado Y usted ponía El ejemplo Con Cataluña Yo lo pongo Con un territorio Que después De la guerra De secesión Que separó A los territorios De ultramar De España Hubo un territorio Que pertenecía A la Capitanía General De Venezuela Que fue tomado Por Inglaterra Por la Gran Bretaña Que es la Guyana Esequiba El último intento Que se hizo De recuperar eso Fue en el año 73 Donde el gobierno De Rafael Caldera Había promovido Una cuestión Que se llamó La rebelión De los Rupununis Y los Rupununis Eran unos guyaneses Que querían ser venezolanos Pero cuando Se presentó La situación Cuando llegó El momento De la chiquita Caldera Los dejó Al garete Y fueron masacrados Por las autoridades Guyanesas Que es una Política De Estado Independientemente Del partido Que gobierne Que en Venezuela Se hubiesen enviado Pobladores A esas zonas Prácticamente despobladas Que se le hubiese dado Nacionalidad venezolana A niños nacidos En Guyana Y eso Se mantiene En el tiempo Y tu terminas Como está haciendo Rusia Con el tema De Crimea Y el bombajo Tu terminas Anexionando Ese territorio ¿Por qué? Porque has desarrollado Una política De largo plazo Pues no sé Me están diciendo ya Que tenemos A don Fernando Cocho Buenas noches Don Fernando Que se ha cortado La llamada Perdón Ha sido culpa mía Porque la ubicación Que tenía antes Tenía mala cobertura Porque eso de estar En los sótanos Pues a veces Tiene problemas Y ha vuelto ya A otra ubicación En la que podemos Seguir conversando Don Fernando Nos estabas Diciendo Que como no haya Una implicación Clara De la OTAN De Francia Del ejército De Reino Unido Etcétera Pues va a ser Prácticamente Un paseo militar Que en cinco días Se podría Conquistar Ucrania Y yo le estaba Preguntando Que según Algunas informaciones Estaban hablando De que La intervención Podría producirse Precisamente A mediados De febrero Que sería Una intervención Rápida Para evitar Pues como usted Ha dicho antes El deshielo De las nieves Actuales Que hay sobre la tierra Correcto Si no hay una implicación De la OTAN Con su potencia Militar Vamos a ver Lo que ocurre En esta llamada O en esta reunión Con Macron Futura Dentro de un poco No podría soportar Ningún contingente Militar Un Un Una avanzadilla De la OTAN Una avanzadilla Perdón De los rusos Pero básicamente Por un motivo Que olvidamos Frecuentemente Y es que Ningún gobierno Europeo Estaría dispuesto A poner encima De la mesa 5, 6, 7, 8 mil Muertos Para justificar La defensa De un territorio Como Ucrania Que aún ni siquiera Es miembro De la Unión Europea Mientras que Putin está dispuesto Y lo ha dicho Varias veces Está dispuesto Está dispuesto a sacrificar Hasta el último soldado Que tiene la frontera Son 100 mil 117 mil Para conseguir Sus objetivos Y no olvidemos Que tras Rusia Tiene el apoyo Estratégicamente En un eje Geopolítico A Irán Y a China De hecho China Ha hecho una llamada Al orden Diciendo Bueno Puedo servir de intermediario Para conseguir Apaciguar Estos Estos mares De belicosos Veremos lo que ocurre Yo no desearía En ningún momento Que hubiera guerra Y por supuesto No desearía Que en este caso Se hubiera Un conflicto militar Que afectara A España Como aliado De la OTAN Que es Bueno De todas maneras El artículo 5to De la OTAN Nos dice Que debemos defender A nuestros Socios Solidariamente Pero no dice Cómo debemos defender A los socios Solidariamente Por ejemplo Austria ha dicho Que va a ser neutral Y al ser neutral No va a poner soldados Alemania ha dicho Que no está dispuesta A implicarse militarmente De manera directa Y Francia ha dicho Que bueno Vamos a ver Cómo nos lo planteamos Solo Gran Bretaña Y Estados Unidos Parecen ser dispuestos A pelear Por no Ucrania Sino por la posición Geoestratégica Que implica Tener Una espina Clavada En la vértebra Principal De la parte Rusa Que implica Sebastopol Que implica Crimea Que implica El acceso comercial Y de rutas comerciales Y logísticas Muy importantes Y que evidentemente Lo que hay detrás Es una pelea Por la energía Y una pelea Por la estructura Geopolítica ¿Y qué opina usted De la noticia O del error De Biden A la posible propuesta Encubierta Para dividir Ucrania Y hacer una especie De mini Ucrania Que quedara Un trocito de Ucrania Pero el resto Conquistado por Por Putin Y ahí Pues crear una especie De status quo Para que todos Quedaran contentos Bueno Es lo mismo Que se intentó Cuando la división Y partición De la India Y Pakistán Y ya sabemos Lo que ocurrió Y lo que sigue ocurriendo Y las decenas De miles de muertos Que hubo Ese tránsito De musulmanes Y hindú Para un lado Y para otro También ocurre Lo mismo Cuando intentó En su momento Hacer un tapón De pacificación En ese patio trasero Que ellos consideran Patio trasero Que es Hispanoamérica Colocando una serie De dictaduras Interviniendo Directamente Pues en Argentina En Chile Etcétera Incluso en su aliado Noriega Que luego convirtió En su enemigo Por tanto Yo de lo que diga Biden Que al final Lo que obedece Es a un establishment Determinado Pues no me fiaría mucho Establecer una especie Como de estado tapón O un estado mini estado Es lo mismo Que intentaron Hacerse en Yugoslavia Y no olvidemos Lo que ocurrió La división Entre Bosnia Y Herzegovina Entre Croacia Serbia Y la cantidad De miles de muertos Que eso ocasionó Y a día de hoy Los conflictos interétnicos Y la necesidad De interposición De tropas internacionales De la ONU Para poder seguir Manteniendo la paz Porque aún así Hoy en día Tanto Serbia Como Montenegro Como Croacia Como Bosnia Y Herzegovina Pues no se llevan Especialmente bien Por tanto Esos inventos De libro A la hora de aplicarlo A la realidad Al terreno real Pues no siempre funcionan Sobre todo Cuando no se hace caso A lo que ya Desde hace mucho tiempo Más de un año Muchos técnicos En seguridad Y inteligencia Llevan avisando De lo que Putin Por escrito Estableció En su directiva De seguridad nacional Del año pasado Por tanto El que no quiere oír Es que no oye Y el que no quiere ver Es que no quiere ver Quiero hacerle la siguiente Leer la siguiente noticia Que dice que Sánchez El gobierno teme Los ataques De una guerra híbrida Por parte de Rusia Contra los intereses españoles Además Dice la siguiente noticia También que España Fue víctima De 57 campañas De propagandas Orquestadas Por Rusia Desde el 2015 Hay miedo Hay miedo En España De una guerra híbrida Por parte de Putin Porque puede apoyar A los independentistas catalanes Que por cierto Son socios de Sánchez Vamos a ver Una guerra híbrida Es una guerra Que se utiliza En sistemas No tradicionales De conflicto Evidentemente Que Rusia Allí donde sea No en España En Europa En el mundo En África En Venezuela Donde considera Pertinente Establecer Sus lazos geopolíticos O sus lazos de intereses Hará guerra híbrida Hará guerra cibernética Intervendrá en elecciones Intervendrá en acciones De diputados Sobornará O matará Gente Exactamente igual Que Estados Unidos Ha intervenido Durante los últimos 60 años En todas y cada una De las elecciones europeas O en todas y cada una De las elecciones norteamericanas Del sur de Norteamérica En este caso Disparamérica O de América Por tanto Que teme Sánchez Una guerra híbrida Es que vivimos Una guerra híbrida Vivimos en lo que se llama El quinto frente O el quinto espacio El ciberespacio Que hubo guerras O conflictos O ataques Cibernéticos De desestabilización Hacia Cataluña En su periodo electoral Bueno Primero hay que demostrarlo Segundo Lo único que se ha logrado Demostrar Es que hay una ruta De Enrutadores De ordenadores Con servidores Que Utilizaron Se utilizaron Como ataque Que tenían sede En Rusia Pero que podían ser Manipulados Operados Y no digo que no fueran Los rusos No me cabe ninguna duda Que fueron ellos Pero tengo que demostrarlo Cuando alguien hace una acusación De este tipo De temor Hacia un país Tiene que demostrarlo Con pruebas O sencillamente Negociar Y callarse Yo creo que el señor Sánchez Con tu respeto Como presidente Del gobierno Que es Hasta que finalice Su mandato Y por tanto Tenemos que estar a su lado Como presidente Debería primero Escuchar A sus asesores Que los tiene Muy buenos Y por otro lado También debería No escandalizar A la población Con manifestaciones De este tipo Guerra híbrida La misma guerra híbrida Que Marruecos Hace con nosotros O nosotros hacemos Por poner un ejemplo Con Marruecos La misma guerra híbrida Que Francia Hace O hizo en Argelia La misma guerra híbrida Que Estados Unidos Hace en Marruecos Contra nosotros Participando Vendiendoles F-35 Participándoles En energía Participándoles En relaciones comerciales Que ya desde el 2016 Se dijo Que iban a hacer Por tanto Guerra híbrida Si Pero guerra híbrida Es que es la nueva guerra Nadie va a poner Encima del suelo Soldados Si puede mandar Aparatos informáticos Don Fernando Cocho Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo rojo Un fuerte abrazo Un placer Señor Vera Putin ha amenazado A España Directamente Ha hecho unas amenazas Directas A España ¿En qué Puede Perjudicar Claramente A España? Según Salió el otro día En el que diario Putin amenazó Y de hecho Es una noticia Que salió En la agencia Pero yo no he visto Esa amenaza Y de hecho Sánchez Amenazó a Rusia Diciendo Que habría Una serie De sanciones Económicas Ha habido Un intercambio Serio De palabras Esa Rusia Sería Ya dicho Que en la guerra híbrida Ahora mismo Estamos constantemente ¿Qué más puede hacer Rusia Para perjudicar Los intereses De España? Pues apoyar Directamente Por ejemplo Al independentismo Catalán Apoyar Por ejemplo Que Argelia Nos cortara el gas Vamos a ver Es que yo creo Que a Putin Lo que le importa A España En ese momento Es nada Él está con Otra preocupación Y lo de España Es subsidiario En la medida En que tú estás En la OTAN Y te apuntas A una operación Que puede haber Y que puede significar Un enfrentamiento Con Rusia Pues claro Subsidiariamente También le va a afectar A España Pero yo no creo Que vaya a hacer nada En este momento Puntual Específico Contra España Putin Porque su objetivo Es otro Su objetivo Está en este caso Pues en conseguir Que Ucrania No entre en la OTAN Y que los misiles Que tienen En las diferentes fronteras Que tiene Rusia Con otros países Que están En el ámbito occidental Pues no estén ocupados Por ese armamento Y esos misiles Claro Si hay un problema Como se dice Cuando el tema De Cataluña Y otros escenarios Que pueden ser calientes Pues es posible Que desde Rusia Que se dice Que está detrás De la guerra híbrida Cibernética Pues puedan hacer Pues claro que sí Pero como ha dicho Nuestro interlocutor De ahora mismo Es que eso Lo hacen En este momento Casi todas Las grandes potencias Porque el espacio Es libre Y efectivamente Tú puedes entrar Por ahí Pues haciendo Todo tipo de operaciones De en este caso Propaganda O de Pues no sé Como Rusia Por ejemplo Se le atribuye Que hizo en Estonia Que es que Durante una semana Estuvieron apagados Todos los bancos Y muchas Empresas importantes Y lo mismo Que instituciones Porque tienen Parece que esa capacidad En la que vienen trabajando Desde hace mucho tiempo Pero no creo yo Que Putin vaya a hacer Nada específico Contra España El problema es que España Va a sufrir Las consecuencias De un conflicto De este tipo En el ámbito Fundamentalmente ¿Cuáles serían Las consecuencias? Pues las consecuencias Son fundamentalmente Las consecuencias De la escasez Que vamos a tener Derivado del tema Energético Y del hecho De que la inflación Va a seguir subiendo Porque ya sabemos Que el precio Del gas Si se dispara Y se dispararía También el precio Del petróleo Porque hay que tener En cuenta Que Rusia Es un suministrador Importante De petróleo De petróleo A Europa Y también A España Los precios Subirían una barbaridad Tendríamos una inflación Todavía peor Y por tanto Y quién sabe Si no tendríamos Escasez de gas Que todavía Estando como estamos En una circunstancia Próxima ¿Argelia no cortaría El suministro? Sí Argelia es un país Digamos cercano a Rusia Es un país próximo Aliado a Rusia Pero todo eso Habría que verlo Porque también Argelia Tiene una buena relación Con nosotros Y yo no creo Que esos sean hechos Que se producen inmediatamente Lo que sí puede ocurrir Y es lógico Es que si Occidente Si Europa Se coloca Unitariamente Con la OTAN Con la OTAN En frente de Rusia Pues Rusia Diga Señores Los cuatro gasoductos Que tienes Dejan de suministrar Gas a Europa Y entonces Tiene un problema Gordo Ucrania Pero tiene un problema Gordísimo Alemania Y otros países Yo creo De verdad Que eso no se va a producir ¿Y por qué? Pues que Porque me parece Que es que El planteamiento Que está haciendo En este caso Putin O sea Hay tres cosas Que pide La última Es muy complicada Y no se la van a dar Y yo creo Que él la pone Sobre la mesa Por secuela Por secuela O para ceder algo Que es que Volvamos A la situación Que tenía Europa Pues después Cuando desaparece La Unión Soviética Eso no va a ser así Y él lo sabe Pero hay dos cuestiones Que sí Que pueden ocurrir Evidentemente Estados Unidos No va a decir No, no Nosotros De ninguna manera Vamos a aceptar Que Putin Y Rusia Impongan Que Ucrania No puede Entrar O sea Que no puede Entrar En la OTAN Hombre Eso no lo pueden Decir abiertamente Pero sí que lo pueden hacer Porque además es fácil Simplemente es congelar Pues como está congelado El caso de Turquía Con la Unión Europea ¿Cuántas veces Ha llamado a la puerta A Turquía De la Unión Europea? Y que se le dice Bueno, pues lo estudiaremos Lo veremos Pues esto es lo que Se le podía decir a Ucrania Y se mantiene En una posición De neutralidad Pues como lo es De no hostilidad Como lo es Finlandia Como lo es Suecia Y como son Pues otros Vecinos Que tiene Que tiene Putin En este momento Yo creo que eso Se puede hacer Y lo otro es Pues rebajar la tensión Que hay en las otras fronteras Que tiene Rusia En donde efectivamente La OTAN En ese tiempo Y eso no se dice Casi nunca Pero es verdad Que viene ocurriendo Desde el año 2008 Pues ha ido Incrementando Su presencia militar Con artillería Con misiles Y con soldados Incluso Y eso es lo que Está pidiendo Putin Y yo creo que ahí Es donde pueden trabajar Lo que pasa es que Tienen que llegar A un tipo de acuerdo Que no beneficie a nadie Que sea bueno para todos Pero que no beneficie a nadie ¿Una mini Ucrania sería el acuerdo? Yo creo que eso es difícil Que lo acepten Lo que es evidente Es que Bueno, aquí hay un planteamiento Ahora que están haciendo Primero lo hizo el Partido Comunista De Rusia Que sigue existiendo Y que tiene una cierta fuerza Y después lo ha hecho El Partido de Putin Que es plantear la Duma Que se reconozcan A las repúblicas rebeldes Del este de Ucrania A Donetsk y a Lugan Y una vez reconocidas Entonces Rusia Va a prestarles ayuda Porque le van a pedir ayuda Hasta ahora en teoría Rusia no está prestandole ayuda Aunque sabemos que es verdad Que sí que le está prestando ayuda Pero ya lo harían De una manera abierta Con lo cual entrarían Como han entrado en Crimea A socorrer a esas provincias Que consideran que Como son rusohablantes Y que tienen culturalmente Una implicación con Rusia Pues ellos Putin estaría En la obligación De prestar esa atención De manera que Bueno Pues ya lo veríamos Desde luego Desde luego Si se entra en un conflicto Si se entra en un conflicto Don Jesús Mucho me temo Que por lo menos Por lo menos Putin llegaría Hasta el famoso Río Nieper Porque a partir de ahí Y hacia Rusia Efectivamente Esos son territorios Con mucha involucración Histórica Con Rusia Desde el punto de vista cultural Desde el punto de vista De las costumbres Desde el punto de vista De la pertenencia Que la población Considera que tiene O la similitud Que esa población Tiene con Rusia De una forma histórica Entonces bueno Pues ahí se podría Producir una división Efectivamente Una Ucrania más pequeña Y unas provincias Que estarían En este caso Vinculadas a Rusia Pues amigos Estamos escuchando A nuestros invitados Y antes de irnos A publicidad Permítanme darles El siguiente consejo Dicen que Las arrugas superficiales La fracidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colágeno anti-Ox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno hidrolizado Puro de alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La lastina La tropolastina O el ácido hialurónico Gracias a su complementa Composición En un sobre al día De colágeno anti-Ox Atención Produce el mismo efecto Que tres En bases de otros Productos similares Confía en colágeno anti-Ox Mucho más que colágeno De venta En farmacias Y en tiendas especializadas O llamando al teléfono 91446000 O en Parafarmaciamundonatural.es Nos vamos a publicidad Pero volvemos Muy rápido amigos Para hablar De la implicación De la familia Biden Con Ucrania Y de Soros Con Ucrania Y del hijo de Biden Con Ucrania Atención Porque el hijo de Biden Amigos Es un alto directivo De una de las principales Empresas gasísticas De Ucrania Por A mejores que Biden Quiere impulsarnos a todos En una guerra Porque tiene intereses Allí Lo vamos a ver Después de la publicidad No se vayan No se ven